¿Qué fue el encuentro de Coresponsal? Bueno, el encuentro de Coresponsal era algo como un tesoro esperado. Fundamentalmente porque no nos conocíamos, solamente voces, y este encuentro es muy importante porque uno sabe quién está del otro lado del dial, ¿no? Sobre todo la actividad que realizamos en la mañana de hoy a mí me fue muy fructífera ya que me llegó un poco tarde de las nuevas tecnologías y siempre, nunca hago rechazo a lo nuevo, y mucho menos cuando de ciencia se trata. Pero es verdad que es un poco más dificultoso, ¿no? Sobre todo porque cuando ya llega todo este tema de multimedias, de llevar a las multimedias a la radio, a la digitalización, a los medios de internet, colgarlo en las redes, me cuesta un poco más de trabajo. Y este encuentro de la mañana de hoy me sirvió de mucho, 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 mucho. Me voy con muchas expectativas, ya yo llevo hasta en mente algunas ideas que las voy a plasmar nada más que llegue a mi territorio, Isla de la Juventud. Y nada, que esperamos que no obsese aquí, que continuemos otro encuentro porque siempre se puede más. Es un encuentro sobre todas las cosas que ha servido para intercambiar saberes, para actualizarnos, para hacer una radio sobre todo más participativa, mejor. En el caso de Redavana Cuba, para un poco confirmarnos como emisora que tiene esa misión de reflejar la realidad cubana en otros países y entonces realmente es una responsabilidad muy grande. Hoy se hacía, por ejemplo, esta clase magistral que fue compartir con los profes de Redavana Cuba sobre el podcast, sobre las redes sociales, sobre todo cómo insertarnos en esa radio multimedial que hace falta en estos tiempos, cómo hacerla un poco más amena, cómo hacerla un poco más cercana a la realidad cubana y a la realidad sobre todas las cosas de cada provincia. Creo que ha sido un cambio fructífero casi de academia que nos hacía falta. Este acercamiento nos hacía falta. Bueno, participar en este evento ha sido una gran experiencia para mí. Llevo muy poco tiempo en Radio Habana Cuba y ha sido una experiencia grandiosa. Conocer a los demás corresponsales de los territorios, de las demás provincias, socializar lo que hacemos en cada municipio, en cada provincia de nuestro país, ha sido grandioso. Además, nos ha permitido conocer las nuevas rodillas productivas en las redes sociales, cómo hacer podcast, ir adaptándonos al nuevo contexto y hacer un periodismo más apegado a los tiempos que corren. Ha sido grandioso porque también compartir con Ronquillo y Bolivia Tamara y hablar de cómo los medios pueden seguir estando en la preferencia del público y cómo no perder el poder que tenemos, el seguimiento que tenemos por parte de las audiencias ha sido maravilloso. Nos vamos a llevar a nuestros territorios, muchas enseñanzas seguramente, que pondremos en práctica para hacer un periodismo más apegado a la realidad y también a la audiencia. Gracias por ver el video.